Estamos, volvemos, seguimos en realidad, y vamos a hablarles de otro tema, porque al cierre del año pasado el Poder Ejecutivo aprobó una iniciativa privada para la construcción de un hotel casino en la zona céntrica de la ciudad de Paysandú. Es una inversión que superaría los 22 millones de dólares, que fue celebrada por la comuna sanducera, que también trabaja en algunos otros proyectos que apuntan al desarrollo de la ciudad con foco en el turismo. Bueno, vamos a hablar de estos temas, también vamos a hablar de cómo está la situación justamente del turismo allí en la frontera, la afectación por la diferencia de precios con Argentina y algunos temas más, con el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que ya lo recibimos en nuestra mesa. Bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, empezamos con el hotel casino, si te parece, para que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto. A ver, hace aproximadamente más de un año, diciembre del año 2021, que veníamos teniendo contacto, nosotros frecuentemente viajamos a Argentina, Buenos Aires y Córdoba son los dos lugares donde tenemos reuniones con empresarios, bueno, presentamos al país y al departamento también como lugar y destino de inversiones. Y hace un año que veníamos conversando con un grupo de gente, Argentina, que está a gira en el rubro, obviamente, del entretenimiento, de la hotelería, de los casinos, al punto, bueno, de que se concreta el interés, presentan formalmente su interés y a partir de la formalidad a través de lo que es el proceso de la iniciativa privada, una ley que está prevista, un mecanismo que está previsto en la ley 17 de 555, eso detona que el Poder Ejecutivo acepta esa iniciativa y pasan dos cosas. En primer lugar, queda manifiesto el interés concreto de esta gente y en segundo término, el Poder Ejecutivo sincera la posibilidad de disponibilizar una licencia de casino para que se viabilice este u otro proyecto. ¿Por qué digo este u otro? Porque siempre termina en un proceso competitivo esto. O sea, no es que el Estado le dice, te voy a dar a vos, ¿no? Dice, reconozco que tú te presentaste, que tenés interés, que vas a invertir esta plata, pero la ley dice que tengo que hacer un llamado abierto después para que si hay otro como tú que tiene el mismo o más interés, lo tengo que hacer. Así que seguramente dentro de algún tiempo tenemos con el llamado. ¿En qué plazo se están pensando? Bueno, ahí estamos con la gente en presidencia, estamos apurando todo porque la burocracia en esto tiene un papel importante. Un papel primero para dar las garantías que da la burocracia, pero también un papel de que si uno se extiende demasiado, en particular se fría, ¿no? La verdad que no podemos dejar que eso pase. Entonces la idea es que en estos dos, tres meses estemos pudiendo hacer el llamado para una inversión que sacude el departamento, que por primera vez viabiliza otro modelo al que tuvimos, ¿no? El modelo más industrial, más fabril, que ha ido teniendo sus percances, ¿no? Pero bueno, estamos poniendo varios huevos en varias canastas y esto es una buena señal. Y en ese sentido, ¿por dónde viene el interés de los inversores? Pensando nosotros desde acá, lo que vemos, las noticias del litoral tienen que ver con la gente yendo hacia Argentina, más allá de que es verdad que es un país que tiene muchas inestabilidades y eso me imagino que también genera preocupación en los inversores. Hay una diferencia cambiaria muy importante. ¿Dónde están los atractivos para estos inversores argentinos de que la inversión sea de este lado, en Paysandú? Bueno, en primer lugar, los atractivos macro, ¿no? La seguridad jurídica, la estabilidad del país, la estabilidad política, donde no hay cambios, cambien los gobiernos, cambien los partidos, eso les da garantías. En segundo orden, la cercanía también les da un atractivo. Porque ellos tienen en Argentina varias salas y varios casinos y varios hoteles y permitirían también generar un circuito, en este caso virtuoso, que nos favorece a los dos, ¿no? Porque los espectáculos que ellos tienen, o sea, ellos tienen arenas, administran distintos tipos de espectáculos, de cosas, que nos permitirían ser parte de un circuito, que bueno, al caer en Uruguay la idea es traer gente de allá para acá. Y bueno, lo otro, digo, es lo que le hemos dado y le hemos demostrado la seriedad también del departamento. Los entusiasmó mucho la visión que hemos tenido con el masterplan que hemos llevado con esta gente que hemos contratado del exterior. Cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta en el sentido que instintivamente quien mira de afuera a Uruguay piensa en Montevideo o en Punta del Este. Cuesta hacerle ver que hay atractivos fuera de esos dos lugares de referencia, ¿no? Así que, bueno, hay que remarla. Y a este grupo inversor, ¿cómo se logró que pusiera la vista en Paisandú? ¿Tienen inversiones de ese tipo del otro lado del río? Sí, sí, claro. Esta gente tiene varios... Están en ese tema, son expertos en ese tema. Casinos, hoteles y entretenimiento. Y está bien, quizás el proyecto no es para ellos, se abre la licitación, pero ¿está pensado, por ejemplo, cómo va a impactar localmente en fuentes de trabajo? Bueno, sí. Se está hablando de esa inversión que hablamos, de unos 150, 200 puestos de trabajo fijos, más todo lo otro que se genera, sin contar lo que es la construcción en sí. Y algo importante, que yo le decía, capaz que no está bueno que quede al pasar. Estamos trabajando fuertemente en reposicionar un departamento a lo que fue su otrora matriz productiva o desarrollo, ¿no? Recordemos, cerramos los ojos y decimos, Paisandú, Ciudad Industrial, distintas industrias. Y era absolutamente necesario. Entonces, esta gente, o quien sea, va a terminar generando un dinamismo, y es lo que queremos, dándole otra cara, otra forma de presentarse al departamento, que es lo que más nos importa. O sea, a ver, nosotros este año comenzamos con la construcción de una arena. ¿Cuál sería, perdón, esa imagen? ¿De fábricas a qué? ¿A turismo? ¿A servicio? Bueno, sí. ¿De fábricas a casinos? ¿No suena bien? No, no, no. Lo que tracciona eso termina siendo un atractor. A ver, los primeros 15 días de enero del 2022, hace un año exactamente, en frente a Paisandú, la ciudad de Colón, que es una pequeña ciudad de Argentina, es uno de los principales destinos turísticos. Pasaron 500.000 personas. ¿Por Colón? Por Colón. No logramos atraer prácticamente a nadie. Más allá del tema del cambio y todo eso, pero argentinos con plata hay. Pero Colón van a las termas que... Colón tiene termas, tiene río, o sea, tiene el mismo río que tenemos nosotros, tiene termas, nosotros tenemos dos centros termales. Entonces, tenemos que generar atractores que nos permitan ser, va a ir a la redundancia, atractivos para un montón de gente. Que la gente cruce por lo menos. ¿Cómo? Por lo menos que crucen un día o dos días. Exactamente. Dese cuenta que si de esa cantidad de gente logramos que el 1% diga, vamos a Paisandú, bueno, estamos en eso, ¿no? Este proyecto está también el diseño de la rambla de Paisandú, supongo. Está con la rambla, está con el arena, o sea, tenemos un estadio cerrado que este año comienza la construcción para llevarlo y elevarlo a categoría de arena, acondicionamiento acústico, térmico, toda una nueva piel, y obviamente con la gestión necesaria para que ahí empiecen a pasar cosas, ¿no? Entonces, empezamos a sumar y la idea es darle un nuevo perfil también a todo esto. En la gestión de esa arena, ¿en qué se está pensando concretamente? Ahora lo estamos, este año comienza la construcción, cuando esté avanzada más o menos la construcción, ahí vamos a empezar a negociar lo que es la gestión, que evidentemente, digo, no creo que sea sano que quede en manos de la Intendencia. Estamos hablando de, la idea allí es, ni que hablar, espectáculos deportivos, Paisandú tiene una tradición importante con el básquetbol, pero también espectáculos artísticos, y generar una agenda que genere movimiento allí, también pensando en la Argentina. Por eso la reconversión, exactamente. Pensando en la Argentina y pensando en la región, ¿no? O sea, tenemos la sema de la cerveza ahora dentro de poco, que ya estamos trabajando, pero bueno, sentíamos que con esto y con otras cosas podíamos traccionar y desestacionalizar lo que es nuestro turismo hasta ahora, ¿no? Recién, Leo, te preguntaba sobre el tema de la Rambla, y es el gran proyecto para esa zona, ¿en qué está eso y cuánto tiempo se prevé que demoren en quedar pronto? Bien, a ver, esta gente vino a presentar lo que es el Master Plan, el estudio OMA, vino a presentar lo que es el Master Plan en diciembre de este año pasado. Es un estudio de un arquitecto holandés muy famoso, ¿no? Es, exactamente. Rem Kuglas. Algunos dicen que es el mejor arquitecto de la segunda mitad del siglo XX. Es gente que está absolutamente despegada en términos de pensar fuera de la caja, pero también con una sensibilidad de adaptarse a lo local, que eso era nuestro principal desafío. Presentó el Master Plan, que es mucho más que una Rambla, y bueno, nosotros vamos a comenzar con la construcción de lo que es una parte importante de la Rambla, una parte importante de número 9, diríamos, de Estefanel al puente. Después vamos a estar construyendo una residencia estudiantil, en el marco de un compromiso que generamos con la universidad para hacer un nuevo campus universitario, que debería comenzarse este año, el Poder Ejecutivo ya puso dinero, la universidad ya tiene el dinero. Nuestra contrapartida es la tierra para la universidad y una residencia, que va a ser en la zona de la costa también. Y otro proyecto más que comienza este año en otra de las zonas a resignificar con todo lo que es temas deportivos, canchas y usos de recuperar suelo que otrora estaba degradado y que estaba sin uso, y empezar a ganarle tierra al agua. Bueno, estuve leyendo el proyecto y me quedan, parece muy interesante, hay un tema ahí con las zonas inundables, que el proyecto quiera, según lo que yo entiendo, quiera hacerla jugar como a favor, digamos. Habla a favor de que Paysandú tiene que usar más el río, más el agua, pero habla de la resiliencia ante las inundaciones, y ahí me queda una duda, ¿qué es lo que se propone? ¿Cuál es la resiliencia? O sea, es que, bueno, que se inunde y cómo se hace jugar a favor. No lo entendí, de verdad, por eso pregunto. La idea que, o sea, el masterplan lo que hace es agarrar 350 hectáreas de Paysandú sobre la costa, desde el Arroyo Sacra del Puente Internacional, y ordenar esa tierra, o sea, darle valor y darle utilidad a distintos pedazos de esa tierra, con una mirada transversal en un tema de resiliencia, de paisajismo y de movilidad. En lo que tiene que ver con la resiliencia es la propuesta madre, podríamos decir. Y ellos proponen hacer una cinta que vaya cruzando y vaya hilvanando toda esa costa a distintas alturas. Y la idea es ir salvando, ir salvando. O sea, en algunos casos son suelo peatonal, apuntan mucho a lo peatonal, a la bicicleta, a la movilidad, en ese sentido. Pero esa cinta lo que va a ir haciendo es, a distintas alturas, en algunos lugares más permeable, a alguna inundación más grande, en otros salvando distintas situaciones, la idea es salvar pedazos de tierra. Por ejemplo, la zona del puerto es un lugar en donde hoy, que es un barrio histórico de Paysandú, inundable. Con construcciones preciosas, divinas, hermosas, pero inundable. Entonces, la idea es rescatar a partir de determinadas obras que se proponen, que se han hecho en otras partes del mundo también. Y por primera vez Paysandú, ¿qué tiene con esto? Dice que el agua entra a algunos lados y otros, ¿no? En algunos lugares entra. Es más, en algunos lugares ellos proponen que entre más de lo que entraba antes. ¿Por qué? Porque los humedales, por ejemplo, ofician de esponjas. Lo que hace es justamente hacer como una suerte de colchón, retener el impacto de otras inundaciones que puedan venir más grandes. Ahí estamos viendo parte de la presentación del proyecto, donde explica justamente cómo funcionaría esa cinta. La cinta me imagino que no sería así, pero se entiende el concepto, ¿no? Gestiona, de alguna forma, el crecimiento del río y administra en algunas zonas para que no entre y en otras zonas donde sí, como decía Leo. Por primera vez nosotros empezamos... O sea, la idea de esto era dejar de ver al río como la amenaza que es, como la víbora que se ve ahí, y empezar a verlo como una oportunidad. Esa es la idea. Y por primera vez tenemos una hoja de ruta. Cada cinco años, cuando cambia de gobierno, podemos ir a tocar timbre ahí en frente a Plaza Independencia y destinar recursos de la Intendencia para decir, bueno, sigamos con un poquito más de esto para salvar más tierra, para darle coherencia a lo que es el río y la defensa, ¿no? O sea, es un proyecto que va avanzando entonces por etapas. No es que termine cuando Nicolás Olivera deje la interencia, que hay que ver si es en este periodo o en el siguiente. No es que va a estar terminado. No, no. ¿A cuántos años está pensado? Esto está pensado a 25, 30 años. 25, 30 años de obras. Según, a ver, cada cinco años algo más, ¿no? Pero hay cosas... Ojo, tiene un gran componente de todo lo que se propone, es todo factible de realizarse. No hay cosas como decir, esto es una locura, esto para... Va a quedar en el papel y la obra nunca se va a realizar. Todo en lo que más hicimos hincapié es que esto sea realizable. Obviamente, es una inversión importante. Por ejemplo, ahí ustedes ven, esas rías serían nuevas. Escavar dentro de lo que hoy es tierra y humedales para que entre el agua, justamente. Y a partir de eso, bueno, generar un concepto de mucha habitabilidad con lo ecológico. Al primero que no le hicieron caso fue a mí, a esta gente. Porque yo tenía esa idea de, bueno, queremos desarrollo. Uno dice, desarrollo, ¿qué es? Y queremos edificios, queremos torres, queremos cosas. Y lo que nos decía es, a nosotros nos contrataron en algún momento para eso y ahora nos están contratando para volver de eso en el mundo. O sea, las grandes urbes, las grandes ciudades lo que quieren es rescatar espacios de ciudad con hormigón y transformarlas en lugares y en pulmones. Ustedes tienen una magia acá, dice, con los humedales, con la costa, que lo que no pueden hacer es desperdiciar esto. Entonces, la propuesta se basa en preservar lo que tenemos, ¿no? La propuesta, de todas formas, incluía, o por lo menos incluía desde el principio, el desarrollo de una obra icónica, ¿no? También. Eso sí está... Eso está previsto. Ellos nos presentaron desde el punto de vista conceptual, que es lo que buscan, hacer una construcción en el agua que justamente sintetice esa comunión que tiene Paysandú con el río, y bueno, con la costa y con la Argentina también, ¿no? Como es un proyecto a largo plazo, necesita acuerdos políticos, ¿todo el espectro político de Paysandú está atrás de esto? Lo curioso es que el espectro político estuvo unánimemente antes de la elección. Antes de la elección nos juntamos todos los candidatos y dijimos, hay que hacer un master plan de la costa, hay que darle coherencia a cómo queremos crecer con el río y convivir con el río. Y fue... Eso terminó en esto. Ahora lo que tenemos que acordar entre todos es, bueno, vamos a validar, hemos convocado a todo el mundo en el proceso de discusión a esto, estando esta gente trabajando, y ahora esto se tiene que transformar en un instrumento de ordenamiento territorial que le dé un componente formal y legal a cómo queremos crecer. ¿Y por qué decís lo curioso? Porque ahora hay alguien que se ha dado vuelta... Sí, bueno, siempre hay que sacar la patarlazo después, ¿no? Dicen que no era necesario, no sé qué. Antes de la elección dijimos todos que era necesario. ¿Pero entonces está el peligro de que cambie el gobierno departamental y esto se quede en trunco? Esperemos que no. Bueno, siempre digo, el que viene tiene margen, ¿no? Nosotros llegamos y continuamos muchos procesos que ya estaban desandados por el anterior, no nos parece sano eso. Pero por lo pronto entonces hasta que termine este periodo de gobierno departamental, ¿hasta dónde se va a avanzar? Bueno, ya le digo, una buena parte de la costanera hecha, hubo una residencia pronta en la costa, y hubo en la zona sur todo un componente de resignificación en espacio hoy inundable con canchas y actividades deportivas. Y eso lo puede hacer la Intendencia con fondos propios o por lo menos con fondos que se paguen... Eso va a ser una inversión de unos 15 millones de dólares más o menos. Ese dinero está, no se necesitan mayorías especiales para poder financiarlo. Ese dinero está. Bueno, bien, bien, perfecto. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos, sí. Parte de lo que hemos hablado tiene que ver con el trabajo en Paisandú. Hay una discusión que está planteada ahora en el Congreso de Intendentes, también en Torre Ejecutiva, respecto al programa Oportunidad Laboral, los Jornales Solidarios. Era una propuesta que nació como de emergencia para dar solución a gente que estaba necesitando trabajo, que se fue extendiendo en algunas oportunidades. Ahora, si no me equivoco, usted me corregirá, lo que está previsto es que se retome en mayo con un nuevo llamado, pero hay gente, los trabajadores que actualmente están participando del programa, que están reclamando que se extienda el programa en el que ellos están participando. ¿Qué visión tiene usted del resultado que ha dado ese programa y lo que se viene por delante? La visión de quien habla, la visión de todos los intendentes, fue altísimamente positiva. No sé si dice altísimamente, pero es altamente positiva. Le puse altísima para tirarlo para arriba el tema. Fue muy positiva. Esto, dicho, a la acta, en actas, todos hemos inserado en otra postura con este programa, que ya tiene su segunda edición. Fue un programa que le presentamos los intendentes al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo lo agarró. Y eso es una cosa que nos deja cómodas con el Poder Ejecutivo, ¿no? Hemos presentado varios temas y nos ha llevado el apunte. Y le digo, francamente, de los programas con un componente social, por lejos para mí es el que más ha rendido. Por lejos, ¿no? El Mides no tiene un programa que pueda generar... Digo, no es un tema de competencia. Digo, en un tema histórico, por lejos esto ha generado un impacto social en la gente que ha trabajado. Bueno, una de las críticas que se puede hacer desde el programa es las bajas remuneraciones que están haciendo, porque en este momento están recortadas las horas, ¿no? ¿De cuánto son las remuneraciones? Bueno, ahora se terminó el programa. Bueno, la última extensión, ¿de cuánto había sido? Y fue hasta diciembre. Iba a ser hasta octubre y terminó siempre. Pero la remuneración. Ah, son, creo que unos en la mano, no me acuerdo si son 12.500, 13.000 pesos. Y había cortado, había bajado a la mitad. O sea, por quincena, ¿no? Claro. Estamos hablando que son quincenas de trabajo, ¿no? Y la crítica que es así, la he escuchado por lo pronto de parte del Frente Amigos en su momento, es, bueno, esto es, digamos, un parche en relación a las necesidades que hay sobre la mesa en materia laboral. Y otra cuestión es la incertidumbre que se va generando en estas personas que, bueno, el programa se termina, pero después se extiende, después se termina, ahora se está hablando de que se hace un llamado nuevo, ¿no? Porque se retomarían las... La lógica... Se cambiarían las personas que están participando del programa, ¿no? La lógica del programa, dijimos, el primer año fue, le presentamos al Poder Ejecutivo, queremos llevar esto adelante. Un programa que era Jornal y Solidario, Oportunidad Laboral, llámenle como quieran, de X cantidad de meses, que fueron seis meses en un principio, a trabajar en quincenas con una remuneración que nos permita que genere un equilibrio entre remuneración y cantidad de gente a incluir. O sea, esa es la variable que usted tiene. Aumenta la remuneración, baja la cantidad de gente que pueda incluir. Se hizo y fue un éxito. Un éxito de todo punto de vista, ¿no? Gente que nunca había tenido la oportunidad laboral de trabajar, que fue su primera experiencia laboral y lo valoraron muchísimo, nos dieron la posibilidad de las intendencias de ir generando cupos, de acuerdo, ir adaptando a la realidad de cada departamento. Nosotros, por ejemplo, pusimos mucho énfasis en la gente de determinada edad, esa gente que volvió a trabajar, que hace años que no trabajaba, porque no tenía la oportunidad. Y después, lo más fuerte de todo fue cómo impactó en la ciudad y cómo impactó con la gente que no era parte del programa. Porque la gente vio que el Estado estaba poniendo recursos en algo. Que, por un lado, quien lo recibía se lo ganaba porque era un trabajo y quien lo aportaba veía que se traducían cosas buenas para la ciudad. Porque eran tareas de mantenimiento, eran... O sea, era trabajo de verdad, no era una cosa para un saludo, ¿no? Era trabajo de verdad. Eso se prorrogó en algún momento, pero tenía una fecha de caducidad de seis meses. Después hicimos un segundo llamado este año pasado, que fue por cuatro meses y después se prorrogó a seis meses. Pero la esencia del programa es que tenga un tiempo, ¿no? La esencia es que es un programa. No es que usted entra y se queda trabajando para siempre porque no lo podemos sostener de esa manera. Y la idea es que pueda ir rotando, generando oportunidades. Mucha gente del primer llamado se anotó en el segundo y quedó. Algún componente capaz que llame de injusticia, alguna gente que había sido muy cumplidora en la primera, que no tuvo una falta, que se presentó en el segundo llamado y no quedó. Y algunos medios faltadores que se presentaron en el segundo llamado y quedaron. Bueno, eso capaz que hay que toquetear un poco y arreglar. Pero lo que ahora queremos presentar es un tercer llamado, o sea, para este año. Y la esencia va a ser la misma, un plazo y una remuneración quincenal. Recién decías que estabas cómodo con cómo el gobierno te había llevado algunas propuestas o en el caso del Congreso de los Intendentes, esta propuesta concreta. Con lo que no está tan cómodo en realidad es con, por lo menos por lo que dijiste hace unos días en el programa de la mañana, la actitud de la Cancillería en cuanto al problema que enfrentan en la frontera, ¿no? Con los comerciantes, con toda la situación que se vive allí difícil por la situación en Argentina. Yo sé que es un tema difícil, muy complicado, de hecho nadie lo ha arreglado hasta ahora. Si hubiera un botón para apretar, hace rato se hubiera apretado para solucionar esto. Lo que siento es que le falta liderazgo al tema. O sea, cada uno de nosotros en sus trabajos sabemos que nos levantamos y nos acostamos pensando en algo que tenés que resolver todos los días. Yo mañana tengo que hacer esto y pasado tengo que hacer esto. No sé si hay alguien hoy pensando en resolver esto con las herramientas, con competencia para resolverlo. Y eso es lo que quizá pude esbozar en ese reclamo que le dicen. Ahí entra Cancillería, entra también la Ministra de Economía, de alguna manera. La Ministra de Economía ha hecho... A ver, me parece que no sé si es la Ministra la que tiene que estar en el tema. ¿Ves? La Ministra le dicen, me llevas esto, esto y esto, y la Ministra dirá, sí, esto sí, esto no, esto más o menos. ¿De quién concretamente es la responsabilidad? Yo quizá me parece que Cancillería podría tener un rol un poco más activo. ¿Pero qué podría hacer la Cancillería? Liderar el tema. ¿Pero cómo? ¿Qué concreto? Porque el resorte parece estar en Argentina y no en Uruguay, digamos. Bueno, o sea, lo escuchan a usted y van a seguir... No, no, yo le pregunto, ¿qué podrían hacer? Yo creo que es estar en el tema, todos los días viendo qué otras cosas se pueden hacer para mitigar el impacto que hoy tenemos. Es clarito que el problema está dado por la diferencia cambiaria, en donde nosotros somos rehenes de eso, pero bueno, ahí... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos así esperando que se acomode el otro lado? Por ejemplo, yo vi un video viralizado en el cual un director de un puesto fronterizo, no sé si era justamente en el puente de Paisantú Colón, lo que decía era, bueno, nosotros no tenemos interés en que la gente cruce, así que cada auto lo vamos a demorar lo más posible. Eso le parece una solución. No, 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 no parece la solución. Aparte otra cosa, compila con un mensaje que queremos dar a los argentinos cuando que entren, de que vengan, pasen rápido, que los queremos tener rápido de este lado. Pero del otro lado, usted ve colas enormes de gente uruguaya cruzando Argentina a... Mire, yo tuve que ir a Buenos Aires... Es que no tengo duda ninguna que es así. ¿Eh? No tengo la más mínima duda que es así. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Bueno, esa es una muy buena pregunta para hacer. ¿Qué podemos hacer? Porque cada vez que usted toca algo es como un macramé. Tira de un piolín y se desarman cuatro o cinco nudos. No solo es un tema de... A ver, capaz que lo que se podría hacer es mejorar las condiciones de los comercios que están instalados en Paisandú para aguantarlos el tiempo que sea necesario para que no se caigan para el otro lado. Esa es una medida capaz que importante. O sea, no trabajar sobre el flujo que va para el otro lado, sino trabajar sobre las condiciones que tienen los comerciantes. Yo estoy trabajando en lo que yo puedo hacer. La Intendencia está trabajando en generar un flujo de entrada al departamento que busque compensar o emular el flujo de salida. Eso sí estamos trabajando. Y esto, digo, lo que hemos hablado es todo parte de esto que estamos haciendo. Pero bueno, usted no evita de que gente, aparte, usted ve la gente que va... Una cosa es el que cruza a pie el puente para traerse tres kilos de fideos, un kilo de azúcar, lo que sea. Otra cosa son los autos que van, las camionetas que van, los coches buenos, pata de goma, que son gente que lo necesita. Pero cruza igual. El bolsillo manda en eso, ¿no? La última vez que habíamos conversado estaba a horas o días de haber anunciado que abandonaba a Alianza Nacional. En ese momento, ¿estaba pensando bien cuáles eran los próximos pasos que iba a dar en ese sentido? ¿Lo ha pensado? No, no mucho tampoco. No mucho. No, no, estamos con todo esto. Estamos en ese sentido. De la política nacional me parece que no... No sé. Se conversa, se cabildea con muchos compañeros, se habla con mucha gente, pero es como un ejercicio de tomarse un café con un amigo y conversar de qué haces si ganás el 5 de oro. Por ahora, va por ahí. ¿Cómo analiza la forma en la que se está viendo que se arma la interna del partido nacional para el año que viene? Yo me pregunto, me parece que estamos demasiado concentrados o algunos están demasiado concentrados en las candidaturas y no en espacios de... A ver, nosotros vamos a tener que volver a tener una mística o tenemos que tener una mística para el proceso electoral que venidero. La gente sin mística, usted no la acompaña. Cuando digo mística, no es pintar un mundo de colores. Es usar la herramienta bien que tenemos ahora del gobierno, hacer todo lo que dijimos que veníamos a hacer y demostrarle a la gente que lo que le vamos a proponer para lo que viene es posible, es concreto, es realizable y que lo que viene siempre va a ser mejor. Esa es nuestra tarea. Y nuestra tarea es hacer que eso sea realidad. Entonces, primero tenemos que usar bien la herramienta, que creo que más allá de los años de pandemia se viene empujando. Falta este sprint de este año, dos años que quedan, que me parece que es sumamente importante que hacer. Pero se empezaron a concentrar demasiado los espacios o las ideas en candidatos y quizá no en liderazgos. Y lo otro que veo es que sigo viendo muy agolpado a mi partido para un ala muy hegemónica. En donde cuanto más crece ese espacio, más chiquito queda la otra ala ideológica que es necesaria para gobernar y es necesaria para ganar. ¿Usted cómo las define? Porque si utilizo la categoría herrerismo o wilsonismo me van a decir que ya no funciona así. Ahora le puse progresismo. Ahora le puse, no sé, le dije un espacio progresista. Si le gusta... ¿Un espacio progresista y un espacio conservador? No sé, hay un espacio grande, hegemónico y hay otro espacio que todavía hay gente que piensa parecido. Pero que no se está juntando. No se está juntando, esa es la verdad. ¿Y por qué? Y bueno, capaz que falta un liderazgo. No sé si una persona, me parecen ideas que nos convoquen que capaz que las ideas las tenemos todas desparramadas pero nos falta juntar. ¿Pero hay personas que puedan llevar adelante esas ideas? Bueno, yo recuerdo en campaña el presidente de la calle POU diciendo... Perdón, que corté... No, no, dije buena pregunta. ¿Y la respuesta? Y bueno, una buena pregunta. Habrá que... Yo que sé, hay gente que quiere agarrar esa volada. Me parece que está bien. Pero... ¿Sabe lo que a mí me falta? Falta efervescencia. Falta la gana de ponerse el cuchillo entre los dientes y salir a decir, vamos a... Me parece que falta eso. Ojo, el ser gobierno tiene un efecto medio somnífero también con respecto al partido, ¿no? El gobierno se termina devorando, se termina fagocitando al partido. Y falta tener vías independientes, me parece. Lo que le quería decir es que recordaba al presidente de la calle POU como diciendo que él había formado un grupo que estaba como vacunado contra ese... Usted no lo dijo, que sean conservadores, pero parece ser el perfil porque se hizo puesto a progresista. Y decía, bueno, acá tenemos a gente que era del wilsonismo como Javier García, tenemos a Beatriz Argimón, tenemos a Álvaro Delgado, tenemos gente que hemos traído del frente y ahí ponía a Graciela Bianchi, en fin. Usted ve que igual el perfil es conservador, digamos. No sé si es conservador. Eso de ponerle título está bueno para ustedes, ¿no? Pero usted acaba de usar... Está bien. Yo lo que siento es que es un grupo muy orgánico. Muy orgánico. Entonces usted podrá tener su perfil, pero hay una orgánica y hay determinadas cosas que se respetan. Manda de la vieja línea, digamos. Nosotros éramos un poquito... O sea, en la época cuando estaba Jorge Larrañaga éramos un poquito más de los tiros. Nosotros éramos un poquito más pasionales, más fermentales, más efervescentes. Más volcados a algunas cosas que capaz que nos tiraban más, la descentralización, el tema del interior. Y algunas otras cosas que en política nacional capaz que tenemos mínimas distintas visiones con respecto al otro grupo más gemónico. ¿Le faltó pasión al Partido Nacional para enfrentar todas las situaciones últimas que viene atravesando? Caso Marcet, caso Astesiano. No, no sé si pasión. Me parece que eso hay que tener un componente de prudencia también, ¿no? Como le digo una cosa, le digo la otra. Hay que ser prudente, porque si no terminamos actuando bajo el hinchamiento. Fíjese usted la diferencia entre el Partido Nacional que asegura y garantiza gobernabilidad con el Frente Amplio. El Frente Amplio está pidiendo la dimisión de todo el mundo. Nosotros aseguramos gobernabilidad. Cuando pasó lo del Vicepresidente de la República que tuvo que renunciar, preservamos la institución vicepresidencia. Y es más, pasó hasta ahora con el Congreso Intendente. Que tres intendentes del Frente Amplio se pusieron de acuerdo. Quien garantizó la gobernabilidad del Congreso Intendente es el Partido Nacional. O sea, va en el ADN nuestro eso de querer preservar esas instituciones y dar lo que tenemos que dar para garantizar eso. Muy bien. Intendente de Paisandú, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por invitación. Muchas gracias. Gracias.